Ahí viene la cabranita con su muñeca y su cobijita Las dos reinas de la casa Dale y santa con su iPad Dale ahí con la cuchita de Peppa Pig Espera, no te la la pico ¿Cómo te la cuchita de Peppa Pig? No, no, no Es un quesareí Con la misma que yo, y este pero no la pico Ok Tengo dos muñecas Dos lindas princesas Yo tengo dos muñecas Dos lindas princesas Dense un abrazo Quiero que se amen toda la vida Eso, así Ok Bueno, ¿cómo van ustedes? Ya se va a trabajar Haciendo tu maquillaje No, vamos a otro evento Tenemos una aventurina Tenemos una aventurina Le encanta la No, no parece la azul Ay, no ¿Cuántas horas necesita Kenia para relajarme? No, pues son las cuatro de la tarde ¿Qué hora son? Las cuatro son las... Las cinco Hora y media Doña María duraba más de la ceja La que me encanta Doña María Dice Noé, Annalise No te da vergüenza decir malas palabras Enfrente de tu hija y de tu esposa Las malas palabras las dije cuando no estaban mis hijas Estaban afuera Y mi vieja No, pero las malas palabras es lo más normal que hay en la vida No, pero yo no me da vergüenza No, es que ella nunca ha hecho una grosería No ha hecho pendejo, no ha hecho fruto, no ha hecho nada Es un alma de Dios Ella, en su casa tiene una buena veladora Porque toda su vecindad le pone veladora porque es una santa Las malas palabras se dan en todo el mundo María Soto Moreno Qué chingue es un marido Qué padre te quedó Es mi fase abuso No hay otro señal A mí me vale más Y como no lees Corazón que no siente Así es Adriana Pérez Los malos comentarios salen sobrando Clarísima Chingue a su madre también Así nomás Aquí en Facebook son los mejores abogados Son los mejores doctores Ah, me duele el culo Ah, échate de vaporú Ah, me duele la cabeza Ah, tómate esta, dice señora María Son los mejores A mí sí grosería Ay, qué grosero eres Como si yo no echaría una chingada a su madre Madre mese Finchicente Cuál plebe ahorita Joven no dice groserías a la verga Todo el plebe era la verga Sabe más que uno A ver, a la mamá Está más guantón que la verga Me cae de la verga Yo conozco una Yo conozco una que decía Ay, mis hijos no son groseros Y cuando conoce a sus hijos Son bien groseros Dice Liz Rodríguez Las malas palabras son la realidad de la vida Los valores son los buenos A ver, así es Ah, dale Así es Qué grosero es la chingada a su hija Dorian Darío Gutiérrez Si usted no es grosero Váyase a la verga de aquí Vaya a dar clases de grosería A la verga de su casa Porque aquí sí somos groseros Aquí somos groseros a la verga Bien groseros Qué chingada a su madre La verga Así es Jessica, Ramer y García Qué chingada a su hija 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 Qué chingada a su hija